Un nuevo evento deportivo de importancia tiene como sede a nuestra comuna. En el gimnasio municipal ubicado en Valdomero Lillo 1935, se jugará este sábado 19 y domingo 20 de agosto el segundo campeonato nacional de tenis de mesa en las series Mini, Peneca y Preinfantil, organizado por la Asociación de Tenis de Mesa de la Pintana y con el apoyo de la Corporación de Deportes. Desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas, cerca de 200 niños y niñas de 6 a 13 años de todo el país competirán ambos días para determinar a los mejores. El primer evento a nivel nacional que realizamos en la Pintana, después de 26 años de formarnos como asociación, así que es un gran hito. Nos hemos preparado ya hace tres meses, arreglando el gimnasio a poquito, se pintó, se pusieron luces LED, lo cual es un gran avance para nosotros como rama. Nosotros ya llevamos trabajando enfocado 100% tres semanas. Aparte de esto, se realizó el trabajo dirigencial del presidente, realizando los proyectos. Esto es a través de un proyecto que nosotros pudimos realizar en el campeonato nacional. Entonces, es un trabajo de meses ya, de horas de trabajo, de juntarse y ya esto es lo último. Es lo más denso, pero ya es como la finalización del trabajo. El recinto fue especialmente arreglado para este desafío y cuenta con una carpeta especial y luces nuevas para las ocho mesas disponibles. Se espera que este sea un primer paso para más adelante organizar en la comuna torneos de adultos y otros de carácter internacional. Ya el gimnasio está disponible para realizar algún evento a nivel nacional ya. A nivel nacional se arreglaron los baños, camarines, así que súper bien, súper contento. Nosotros el próximo año la idea es tener un evento adulto, que es la máxima categoría en Chile, o quizás soñar con la final de tenis de mesa, que es una semana de puro tenis de mesa y está en todas las categorías. Eso apuntamos nosotros. Seguir mejorando el gimnasio, seguir mejorando nuestra infraestructura para lograr eso. No lo olvide, la fiesta del tenis de mesa será este fin de semana en La Pintana y lo mejor es que la entrada es gratis, por lo que no hay excusas para dejar de gozar con los saques, remaches y jugadas en nuestro gimnasio municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!